A partir de hoy, las autoridades de Los Ángeles comienzan una campaña para motivar a una comunidad a participar en el censo en medio de la pandemia. En este momento nos vamos con Rosamaría Orbach, a quien nos tiene más detalles al respecto. Adelante, Rosamaría, vamos contigo. Así es, Adriana, muy buenas tardes. Esta mañana estuvimos observando al grupo de jóvenes que están trabajando y dialogando con la comunidad, haciendo una labor muy importante, convencerlos de que participen en el censo 2022. Cientos de jóvenes embajadores participan en la promoción del censo 2020. Junior Monzón es uno de ellos. Ahorita están participando más de 500 jóvenes en 12 lugares alrededor del YMCA en el condado de Los Ángeles. Y el mensaje, honestamente, es para que todo el mundo vaya a hacer el censo, porque es muy importante para que nosotros, la comunidad, reciba dinero del gobierno. Estos jóvenes trajeron anuncios publicitarios, repartieron volantes, también organizaron una entrega de alimentos a las familias de la comunidad. Guadalupe Agustín Fernández dice que está en contra de los anuncios del presidente Trump, porque debido al comentario de que los indocumentados no serían tomados en cuenta, muchas personas están desanimadas. Nosotros como comunidad y como hispanos o cualquier otra raza, si le demostramos al presidente que no nos vamos a dar por vencidos, él se va a acordar que gracias a muchas personas hispanas hay fruta, hay trabajo. Cada 10 años el censo le da la oportunidad de hacer que sus voces sean escuchadas y la respuesta a este conteo son confidenciales y todos son tomados en cuenta. Yo ya lo hice hasta hace dos, tres meses y sí, es muy importante que lo hagan, porque así el gobierno sabe cuántos hay aquí y así es la ayuda para toda la gente que la verdad lo necesita. En este evento de promoción al censo también los embajadores se dieron cuenta que había personas que aún no se habían contado. Que le pidan a alguien que le ayuden, al vecino, a hija, hijo, primo, prima, a alguien y que de verdad honestamente también ayuden a las personas de la tercera edad, porque de verdad llegan por cobreo, empiezan a tocar y mucha gente se asusta, pero no hay que tener miedo. Tuve la oportunidad de platicar con la comunidad, padres de familia y están de acuerdo en participar y si usted aún no lo hace, aún es tiempo. Regreso contigo Adrián al estudio.